El siglo XXI ha sido declarado el siglo del cerebro. Se ha dicho que intentar enseñar sin conocer de neurociencia es parecido a tratar de diseñar un guante sin conocer los dedos de una mano. La Asociación Chilena de Neuroaprendizaje es una consultora en educación dedicada a hacer divulgación sobre la ciencia del cerebro aplicada a la educación. Nuestros especialistas se destacan por su formación transdisciplinar combinando la neurociencia educativa con los ámbitos de psicología, salud o educación. Buscamos cumplir nuestra misión a través de tres líneas. 1. Ferias escolares dedicadas al cerebro, la salud y estilo de vida. A través de la metodología de aprendizaje basado en proyectos, alumnos y profesores realizan estas jornadas para impactar a su comunidad educativa. 2. Programa de formación continua. Más de 10 diplomados que ofrecemos en inglés o español, en Chile y en Latinoamérica, en modalidad presencial y en su nuevo formato en vivo online. 3. Programa de mentoría para la innovación metodológica, que consiste en el acompañamiento, la observación de clases y tutorías de un especialista en su colegio. Luego de haber cursado alguno de estos programas, se puede acceder a las pasantías pedagógicas con alternativas disponibles en Chile, Argentina, España o el Reino Unido. 4. Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Cerebramos el aprendizaje. Divulgamos ciencia. Creamos comunidad. Les doy la bienvenida a esta cápsula educativa sobre el cerebro humano. La metáfora del cerebro triuno. El cerebro es un sistema altamente complejo, dinámico e interactivo. Nos representa un gran desafío comprender su funcionamiento y comunicárselo a otros. Existen diversos modelos para explicar el funcionamiento del cerebro. Por ejemplo, la metáfora de un computador procesador de información o la del cerebro triuno. ¿En qué consiste la teoría del cerebro triuno? La teoría del cerebro triuno propone que el cerebro está compuesto por tres sistemas neurales interconectados que han evolucionado a lo largo del tiempo. El modelo del cerebro triuno fue desarrollado en los años 60 por McLean. Y como cualquier modelo del funcionamiento cerebral, tiene algunas imprecisiones por las que ha sido criticado desde la neurociencia. Sin embargo, es un modelo ilustrativo del funcionamiento cerebral que resulta útil para guiar nuestra praxis docente. En esta sesión, vamos a considerar cómo el modelo del cerebro triuno nos puede acercar a una enseñanza, aprendizaje, más en sintonía con el cerebro. Debemos tener en cuenta que el cerebro no solo se encarga del pensamiento abstracto, sino también del bienestar emocional del estudiante, que es clave para el aprendizaje. Este modelo concibe del ser humano como un ser constituido por múltiples capacidades interconectadas y complementarias. De ahí su carácter integral y holístico, que permite explicar el comportamiento desde una perspectiva más integrada, en donde el pensar, el sentir y el actuar se compenetran en un todo, que incluye, que influye en el desempeño del individuo. El cerebro procesa la información que nos llega del mundo exterior mediante tres sistemas cerebrales. Cada uno de las capas o los sistemas fueron añadiéndose sucesivamente como respuesta a las necesidades evolutivas. Los tres sistemas con que el cerebro procesa los estímulos del mundo que nos rodea son el sistema instintivo, el sistema emocional o límbico y el neocórtex. Se puede decir que reaccionamos al mundo de forma instintiva, emocional y cognitiva. No son sistemas separados, están interconectados. Si bien las funciones cognitivas son importantes, particularmente en la sala de clase, no podemos ignorar que el cerebro procesa nuestras emociones que están íntimamente implicadas en la cognición. Esta concepción del cerebro contrasta con la afirmación de René Descartes, pienso, luego, existo. Podemos contrastar citando al neurocientífico Antonio Damasio, que propuso que sentimos, luego aprendemos. Y afirma que las emociones están presentes en todas las decisiones racionales que tomamos. Y hoy sabemos que el aprendizaje cognitivo no se puede divorciar de las emociones. ¿Qué es el sistema instintivo? El sistema instintivo está compuesto por el tallo cerebral, los ganglios basales y el sistema reticular, y ocupa el 5% de la masa cerebral. Su función principal, al igual que en el resto de las especies, es asegurar nuestra supervivencia y la de la especie. Esta área cerebral no entiende de pasado ni futuro, solo vive el presente, y así reacciona. Actúa como un primer filtro de la información que percibimos del medio ambiente, ya que todas las vías sensoriales, salvo el olfato, pasan por este filtro instintivo. Su función es actuar, y ante posibles amenazas, solo tiene dos tipos de respuesta, ataque o huida. Es el responsable de nuestra resistencia al cambio, ya que evalúa que lo conocido es lo seguro, y evalúa lo desconocido como peligroso para la supervivencia. En la sala de clase, esto se traduce en que si nuestros estudiantes se sienten amenazados o estresados, el cerebro se pone en modo supervivencia, impidiendo que este estudiante preste atención a la clase. ¿Cómo es el sistema límbico o emocional? El sistema emocional, clásicamente, se denomina sistema límbico, y consiste en el tálamo, la amígdala, el núcleo acúmbens, el hipotálamo, y el hipocampo. Representa un 10% del volumen cerebral. Las emociones nos impulsan a interactuar con el medio ambiente, y nuestro estado emocional impacta en el pensamiento abstracto. Si hay estímulos que producen emociones negativas, como el miedo, el estrés, la ira, se activa una parte del cerebro llamada la amígdala, y obstaculiza el aprendizaje. Por otro lado, en un clima emocional positivo, el cerebro libera dopamina, y hay más actividad en el hipocampo, un área cerebral clave para el aprendizaje y la memoria. Las amenazas y las emociones afectan el procesamiento de la memoria y el aprendizaje, entonces, en nuestras salas de clase. Existe una jerarquía de respuestas a la información sensorial que ingresa a nuestro sistema cerebral. Cualquier dato que ingresa que es de mayor importancia disminuye el procesamiento de datos de menor prioridad. La tarea principal del cerebro es ayudar a que su propietario sobreviva. Por lo tanto, los datos interpretados como amenazas a la supervivencia del individuo, como el olor a quemado, un perro que gruñe, o alguien que amenaza con lastimarnos, son procesados inmediatamente. Al recibir el estímulo, el sistema de activación reticular envía un torrente de adrenalina al cerebro, cancelando toda la actividad innecesaria y dirigiendo la atención del cerebro hacia la fuente del estímulo. Los datos emocionales también poseen una alta prioridad. Cuando un individuo responde emocionalmente a una situación, el sistema límbico más antiguo, estimulado por la amígdala, cumple una función más importante y se suspenden los procesos cerebrales complejos. En ese sentido, se habla de el secuestro de la amígdala, donde emociones negativas o el estrés, el miedo, bloquean el aprendizaje, el procesamiento de información por nuestro neocórtex. La emoción, hemos visto entonces, es una fuerza poderosa que afecta al aprendizaje y la memoria. Lo que una persona siente sobre una situación de aprendizaje determina la cantidad de atención que se dedica a la situación. Las emociones interactúan así, con la razón, para apoyar o inhibir el aprendizaje, para aprender exitosamente y ser ciudadanos productivos, necesitamos saber cómo usar nuestras emociones de manera inteligente. A través de los años, la mayoría de las clases de formación docente han enseñado a los aspirantes educadores a cómo desarrollar las competencias cognitivas y habilidades cognitivas de nuestros estudiantes, cómo razonar. y hemos evitado prestar atención a las emociones en nuestras clases. Ahora, es el momento de educarnos sobre la importancia de las emociones y cómo afectan consistentemente la atención y el aprendizaje. Los estudiantes en nuestro aula deben sentirse física y emocionalmente seguros antes de poder concentrarse en el plan de estudios. ¿En qué consiste el sistema cognitivo-ejecutivo? El sistema cognitivo-ejecutivo en la corteza prefrontal es un lujo evolutivo del ser humano en donde se encuentran las funciones ejecutivas. esas funciones más sofisticadas del cerebro humano se relaciona con el pensamiento, la toma de decisiones, la creatividad. Es lo que tanto nos interesa en los entornos de aprendizaje. Estas funciones ejecutivas incluyen la planificación, el manejo del tiempo, la memoria del trabajo, el autocontrol, la flexibilidad cognitiva, la organización, iniciación y término de una tarea, la metacognición, atención sostenida y la perseverancia. Las funciones ejecutivas nos permiten desarrollar comportamientos complejos, sociales, emocionales y cognitivo-racionales para vivir en armonía con nuestro entorno en una sociedad compleja. Hemos visto en este modelo cómo ofrece una imagen de los tres sistemas neurales interconectados que colaboran en el procesamiento de los estímulos. Hemos visto también que el bienestar emocional está intrínsecamente vinculado con procesos cognitivos complejos. En las próximas sesiones exploraremos cada uno de estos sistemas de procesamiento cerebral para entender mejor cómo funciona el cerebro y qué podemos hacer como docentes para hacer nuestras prácticas más amigables al cerebro de nuestros estudiantes. y Gracias por ver el video.